Desde hace ya algunos días, la adaptación en acción real del famoso anime ochentero Los Caballeros del Zodíaco llegó a los cines generando diversas opiniones entre los fans acérrimos de la serie y el público en general. Mientras que para un grupo se trata de otro intento fallido de llevar a live action, un anime compuesto por muchos elementos y detalles que no han sido considerados en la película. Otros piensan que es una historia con una trama entretenida y que no es necesario conocer a fondo el anime para poder disfrutar de ella. Así que, sin ánimo de inclinar la balanza para ningún lado, te vamos a contar algunos detalles sobre la realización de Los Caballeros del Zodíaco Senseiha, el inicio, para que tú mismo decidas si vale la pena o no ir a verla. La cinta de acción real de Los Caballeros del Zodíaco está conformada por un elenco básicamente estadounidense. Sin embargo, el rol principal, el de Sanseya, recayó en Arata Makenyuha. Este es un joven actor de padres japoneses nacido en los Estados Unidos, pero que de adolescente tuvo que viajar a Japón en busca de las oportunidades que no lograba encontrar en el país norteamericano. En Japón, Makenyuha logró hacerse un nombre y formar parte de importantes producciones. Una de ellas, Samurai X, El Origen, actualmente en Netflix. Y también formará parte de la tan esperada serie de acción real, The One Piece, donde interpretará a Rorronoa Zor. Los Caballeros del Zodíaco Senseiha, el inicio, ha sido dirigida por el director polaco Tomasz Bakinski, con experiencia en este tipo de adaptaciones. La cinta se filmó en locaciones de Hungría, aunque también se emplearon sets digitales y la famosa pantalla LED curva, responsable de los impresionantes escenarios en The Mandalorian. La cinta tuvo un costo de realización que no sobrepasó los 60 millones de dólares. Uno de los atractivos de esta producción y que salta a la vista inmediatamente son las peleas coreografiadas, las cuales estuvieron a cargo del coordinador de peleas y dobles de acción, Andy Chen. El elenco tuvo una preparación previa desde varios meses antes de comenzar el rodaje con especialistas en artes marciales. Y aunque las peleas al estilo Kung Fu fueron ejecutadas por los propios actores para acercarse más al anime, fue necesario complementarlas con sistemas de cuerdas y efectos especiales. Algo que se puede apreciar en la pelea que sostienen Sanseya y el Caballero del Ave Fénix. Viencia que esta producción se realizó con la proyección de convertirse en una saga de seis entregas, las opiniones poco halagadoras por parte de los fans más acérrimos están poniendo en peligro dicha idea. Por lo pronto, esta cinta aún se encuentra en cartelera, así que si quieres saber si Los Caballeros del Zodíaco, Sanseya, Elidicio, tiene alguna posibilidad de convertirse en la franquicia que planearon sus realizadores, búscala en tu sala de cine favorita.